Bienvenue a Paris Vamos ahora a lo mejor de todas las atracciones A una cata de vinos Así que no nos sobrepasamos Y cinco veces Bueno pues ya estamos Y la verdad que el sitio tiene muy buena pinta Y nos hemos tenido que descargar también una aplicación en el móvil En la que nos van a ir contando cada cosa según avancemos por la bodega Y al final nos han dicho que hay un bar Entonces nos darán a probar tres vinos franceses distintos Y además nos han dado una pequeña botellita Como recuerdo Que o la puedes guardar o te la puedes beber Pero su canción es monotone Y a poco a poco se manifieste Y a poco a poco a poco a poco a poco a poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta o qué? ¡Oh! Sabe a madera. ¿A qué sabe? ¿No te gusta? A ver, dame un poco. ¿Sabe a flores? ¿Has comido muchas flores? Sabe a margarita. Es que él come margaritas cuando va a la calle. Este sí, dulce, el mejor. ¿Pero no te bebas todo? ¡Suscríbete al canal! Este sí, dulce, 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 dulce. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo no saber por dónde comenzar? ¿Y cuándo termina la diferencia? ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos acabado nuestra cata de vinos, ha estado muy muy bien. La verdad es que ha estado bastante bien y bastante entretenido con la aplicación que te informa sobre todo y como jugando con las cosas y la verdad que bastante bien y recomendable. ¡Suscríbete al canal!